Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros Gustavo Irales, un actor muy importante de los movimientos guerrilleros de los años entre 60 y 70 y bueno, hoy dedicado a la crítica, a la actividad política. Gustavo, bienvenido. Gracias, Ricardo. Gustavo, nos decías antes de empezar esa grabación que ya te has dedicado a muchas otras cosas y la historia te vuelve a colocar en la cresta de la información. ¿Qué fue o qué fueron los grupos guerrilleros? Esto porque hay muchos jóvenes que no tienen la menor idea en la actualidad de lo que fueron los grupos guerrilleros de aquella época, los años 60, 70 y por qué. Una breve síntesis para los jóvenes que nos escuchan. Sí, bueno, los grupos guerrilleros surgen en muchos países de América Latina, influenciados por las condiciones propias de cada país. Acuérdate que hubo una epidemia de dictaduras militares, pero también por el ejemplo de la Revolución Cubana y por todos los pronunciamientos de aquellos tiempos y las figuras que se crearon, ¿no? El Che Guevara, Mariguela, los Topamaros, etc. Y esto también influyó en México, pero como yo comentaba hace poco, pues nosotros, yo era miembro de la juventud comunista desde 1966, pero nunca pensé que nos veríamos en la tesitura de decidir tomar las armas, porque el país pues no daba para eso, ¿no? Y teníamos muy presente la enseñanza del Che de que cuando se mantengan vestigios o formas democráticas, es absolutamente, es absurdo intentar la lucha armada. Pero luego después vino el 2 de octubre, y después vino el 10 de junio y la cerrazón del régimen, ¿no? Y entonces lo que parecía imposible, a muchos nos empezó a parecer no solo posible, sino deseable, para poder, este, no veíamos otro camino para romper la cerrazón del régimen, que además era apoyado en todo y por todo por los grandes empresarios, ¿no? Apenas ayer o anterior descubrí que don Eugenio García Sada, su libro de cabecera era Derrota Mundial, de Salvador Borrego, ¿no? Que era el teórico mexicano del nazismo, y entonces lo escribí en mi Facebook y alguien me dijo, alguien, un contacto me dijo, pero eso no era motivo para secuestrarlo, ¿no? Para nada, pero puesto que estamos hablando del contexto, pues eso es parte del contexto, ¿verdad? Y entonces surgen, ahora sí que como hongos después de la lluvia, en muchos lugares del país, jóvenes que quieren conformarse como grupos clandestinos y posteriormente pasar a la lucha armada, sin mucho orden, sin mucho concierto. Surgen en Michoacán, surgen en Guadalajara, Chihuahua, Baja California, DF, y luego empiezan a establecer relaciones entre ellos. Y cuando están en ese proceso reciben golpes de la policía, de la represión, que se desarticulan y vuelven a intentar unirse. Y esto da por fruto, en marzo de 1973, la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero ya para eso Lucio tenía buenos años en la Sierra de Guerrero y otros grupos habían sido desarticulados o se mantenían en la sobrevivencia, ¿no? Tú fuiste parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Por qué el nombre? Bueno, el nombre es Liga porque, digamos, el principal dirigente de nuestro grupo decía que no teníamos derecho a llamarnos partido porque éramos muy pequeños todavía. Y Marcy Engels le habían puesto a su primera organización Liga de los Comunistas. Entonces era rendir tributo a Marcy Engels, por un lado. 23 de septiembre porque en 1965 el profesor Arturo Gámez lanzó un ataque al cuartel militar de Ciudad Madera precisamente en esa fecha, que fue un ataque totalmente derrotado. Fallido. Fallido. Allá en Chihuahua. Sí, en Ciudad Madera, Chihuahua. Entonces estos, digamos, que son los dos componentes del nombre. Después vienen ya las operaciones de secuestros y demás. ¿Cómo se decide este tipo de cosas y para qué eran? Bueno, básicamente los secuestros tenían el objetivo de golpear simbólicamente al poder económico. No, no solo al poder económico y al poder político. Porque nosotros dábamos por descontado que había una simbiosis entre poder económico y poder político. Entonces, si golpeabas a uno, golpeabas al otro. Pero además ya el gobierno había mostrado su disposición a ceder cuando se trataba de secuestros de empresarios, etc. Y entonces, la idea de secuestrar a un alto representante o a varios altos representantes de los grupos empresariales era algo que estaba en el ambiente. Yo he platicado que, porque hay quien dice que la policía se enteró de que la Liga quería secuestrar a Eugenio Garzazada y no hizo nada. Pero yo siempre he dicho que eso es falso. Porque primero, los grupos originales que apenas estaban conformados entre el 71 y el 72, un miembro de uno de estos grupos nos pidió permiso, entre comillas, porque se le acercó la Dirección Federal de Seguridad para reclutarlos, sabiendo que era de izquierda. Entonces, él vino con nosotros y nos dijo, ¿cómo ven? Y nosotros, tontamente, ingenuamente, le dijimos que estaba bien que intentara infiltrarlos cuando en realidad los estaban infiltrando a nosotros. Entonces, cuando viene el doble asalto bancario en Monterrey, de enero de 1972, la policía busca por todos lados y lo agarra a él, que supuestamente era de ellos. Lo torturan, lo exprimen y él suelta nombres, casas, etcétera. Y entre otras cosas, según aparece en ciertos... Hay documentos oficiales de eso. Sí, archivos. Sí. Él dice que... Que eran los archivos clasificados y ya se desclasificaron. Sí, pero lo que él dice es que, entre otras cosas, el grupo, fíjate cuándo, en 1971... Había planeado. Había plane... No había planeado. Había conversado sobre la posibilidad de secuestrar a algún empresario y se mencionaron varios nombres de empresarios de Monterrey, porque este grupito era de Monterrey. Pero este grupito fue desarticulado en enero del 72. No solo fue desarticulado, ahí fue cuando cayeron a la cárcel los químicos, o sea, los compañeros nuestros que estaban en la Facultad de Química, cuando cayó Rosalvina Garavito, Riz Ausi, cuando mataron a Rodolfo Rivera. Y un mes después, aquí mataron a Raúl Ramos Zavala y detuvieron a mi primo Jorge Sánchez. Entonces, el grupo que supuestamente había, no planeado, pensado en la posibilidad de secuestrar a Garza Sada, fue desmantelado. Fue un año y tres meses o cuatro meses, dos meses después, un año y dos meses después, que se funda la Liga. A ver, aquí para aclarar esto, porque además se nos está teniendo este bloque. ¿Fue o no un crimen de Estado el de Garza Sada y el de otro empresario de Jalisco? Se me fue ahorita el nombre. No, para nada. No fue un crimen de Estado. Para nada, ¿no? Por eso te estoy explicando que, a ver, el grupo ese donde supuestamente se planeó secuestrar a Garza Sada, que no hubo ninguna planeación, no hubo ninguna medida práctica, fue disuelto por la represión, por sus errores y por la represión. Y después, un año, dos meses después, se funda la Liga 23 de septiembre, con algunos que veníamos de esos grupos y otros que venían de muchos otros lugares. En mayo de 1973, se acerca a nosotros el grupo, un grupo que venía de la Liga Comunista Espartaco, pero de la regional de Monterrey, ese grupo que nosotros apodamos los Macías, porque uno de sus dirigentes se parecía, según esto, al ratón Macías, bueno, nos dijo cuando llegaron, tenemos preparado un secuestro desde hace tiempo. Y era este, de Garza. Y era este, pero nosotros no sabíamos, porque era una cosa manejada muy discretamente. Yo era de la Dirección Nacional de la Liga, pero yo no sabía. Quienes habían eran los del Buró Político, que eran un grupo de cinco compañeros encabezados por Ignacio Salas Obregón. Todavía nos reunimos en Mazatlán, en agosto del 73, los dirigentes de la zona noroeste del país, con Ignacio Salas, y nos dice que es inminente el secuestro. Pero no nos dice, claro que no nos iba a decir quién, ¿verdad? Porque imagínate que nos agarraran, y que nos apretaran y que soltáramos. Bueno, pues saliendo de esa reunión, nos agarraron. A mí y a José Francisco Rivera, que era el principal dirigente de los enfermos, después de que Camilo Rivera había sido metido a la cárcel. Entonces quedó este chavo. Y él y yo veníamos de Mazatlán a Culiacán, y ahí nos agarraron. Y nos agarraron, fíjate lo que nos agarraron. Nos agarraron el manifiesto que supuestamente se iba, era como un borrador de lo que supuestamente se iba a publicar una vez que se retuviera a la empresa.